Miembros de la Comisión de la Verdad aseguran que las protestas sin autorización atentan contra el orden público y que es contradictorio que dos integrantes de la mesa de negociación de la Alianza Cívica participen en las mismas. No se puede estar haciendo las dos cosas, o estás en el diálogo, en una posición muy seria o estás fuera del diálogo. Pero no podemos estar jugando con los diferentes roles llamando a la violencia y al desorden. También externaron su preocupación sobre el cuestionamiento y burlas por algunos medios de comunicación al trabajo del nuncio apostólico Stanislao Waldemar Somertag, así como el boicot a la mesa del entendimiento y la paz. Nos preocupan los señalamientos que cuestionan la labor del nuncio en este duro trajinar de las negociaciones. Más aún, cuando se le falta el respeto e incaricaturas del rol de delegado de su santidad en Nicaragua. Lamentamos en esta línea la ausente posición de la conferencia episcopal. Las negociaciones en curso deberían expresar una voluntad política, visión de nación y ánimos de arribar a soluciones evitando recurrir a otros mecanismos y niveles de protestas. Da la impresión de que existen grupos que con la bandera de la negociación, los principios, las buenas intenciones de los demás procuran intoxicar, anular y hacer fracasar estas negociaciones, sumergiéndolas en las tinieblas de la incoherencia, la manipulación y la incertidumbre. El comunicado deja claro que nadie debería creerse autorizado para seguir entorpeciendo el entendimiento por la paz y estabilización del país. La voluntad política del gobierno en el reinicio de estas negociaciones muestra su seria voluntad de comprometerse en la búsqueda de una solución de nación. La excarcelación de 150 personas en los últimos 18 días es otra prueba que apunta en ese sentido. Esta comisión continúa realizando visitas a los centros penitenciarios y el pasado miércoles 13 de este mes nos entrevistamos con la periodista Lucía Pineda Aguaú, quien expresó encontrarse bien emocionalmente y físicamente, apegándose a su fe cristiana para lograr su pronta liberación. Los integrantes de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, una vez más, llaman al pueblo nicaragüense a unirse por la vida, la concordia y el cese de todo tipo de violencia. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.